DJ Nancy A bailar, a bailar Y las manos vienen arriba sin los palmas A bailar, a bailar Y las manos vienen arriba sin los palmas A bailar, a bailar Es este pico, pascote Es este pico, pascote Desde que tu te fuiste solo he quedado Porque tu te marchaste con otro amor Pero sé que algún día estarás sola Y vendrás a mi lado a pedir perdón Pero ya será tarde Porque tendré otro amor Pero ya será tarde Porque tendré otro amor Es este pico, pascote Es este pico, pascote Desde que tu te fuiste solo he quedado Porque tu te marchaste con otro amor Pero sé que algún día estarás sola Y vendrás a mi lado a pedir perdón Pero ya será tarde Porque tendré otro amor Porque tendré otro amor A bailar, a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!